Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Asesinos Hoy estamos en la final, vale, de la tercera, cuarta, cuarta ronda Uno, dos, tres, cuatro, sí, cuarta ronda, vale Lo del cuadro de la mini lo puse, pero no sé por qué no ha aparecido otra vez Yo lo he intentado Tenemos para aquí a Crazy Sims, a Nuria del Solar, a Emanen Verde, a la mini, a Aaron Simmer, a Gonai A la Alien Zelda y a Pablo Iglesias, vale, los tenemos aquí El Emanen Verde, vale, lo tiene que hacer así Porque se ve que con la actualización nueva del pack nuevo y todo eso El CC se ha puesto corrupto o no sé qué coña ha pasado, vale, que no me lo puedo poner Entonces por el vestido de color verde, vale Vamos a ver que la puerta esté cerrada Porque es que no sé por qué ahora se desbloquean solamente las puertas A ver, vale, esta está bloqueada y esta de aquí también está bloqueada Dime que sí, por favor Sí, bien Aún tenéis tiempo los que queráis participar de suscriptores Eden Asesinos, vale Para describiros o mandarme vuestro Simself con el hashtag Lady Simmer Y vamos a empezar esta cuarta ronda final Yo no sé quién va a ganar, yo quiero que gane o Crazy o Aaron La verdad, quiero que pierda el político Y no sé por cuál decidirme, la verdad Así que como no sé por cuál decidirme En vez de elegir a Aaron o a Crazy, voy a elegir a otra persona, voy a ser a Mini Porque mi corazón está dividido en esta final Y no sé a quién elegir, vale Así que bueno, vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa Se supone que aquí estamos en fin de año Pero bueno, la fiesta de fin de año la vamos a celebrar matando gente Cómo no, una mejor forma que celebrarlo Vamos a ver qué ocurre y tal Momentos tan parados No sé si dará un poco de lag Porque estoy renderizando la vez que estoy grabando Y no sé si me dará un poco de lag Pero bueno, yo espero que no Son cosas que pasan Eh, hoy no sé si me va a dar tiempo a subir los dos vídeos O si voy a subir primero el mod review y luego el asesinos No lo sé, porque es que tengo un lío brutal A ver chicos Venga ¿Qué vais a hacer? De momento no están haciendo nada No sé qué estará pasando No sé qué Agonai y la Nuria se están mirando No sé Chicos, va Que empiece el show ¡El show! A ver quién es el primero en morir Creo que no lo he dicho No sé quién va a ser el primero en morir Quién se va a convertir en asesino Y quién va a ganar esta ronda final Ya os lo he dicho, que tengo el corazón dividido por dos personas Y de momento no está pasando nada No entiendo el porqué Pero bueno A ver Mini Se va a poner a hablar con Agonai Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Perfecto A ver chicos ¿Qué? ¿No pasa nada hoy o qué? Porque les he puesto que puedan matar solos, ¿no? ¿O qué? A ver, a ver Espera Están todos muy quietos No sé qué les pasa Venga hombre Mini Empezá tú por ejemplo Yo qué sé Se pueden hablar ¿Por qué se pueden hablar? A ver Les he puesto el de esto, ¿no? Sí Se lo he puesto De momento no quieren matar a nadie Tienen Están tímidos Están tímidos A lo mejor es por la fiesta tal vez Pues la voy a quitar A lo mejor es por la fiesta No quiero fiestas Gracias Sí No quiero fiestas Quiero muerte Y destrucción Venga No quiero fiestas Fuera, fuera Ahora se ponen todos tristes Vale, vale, vale Espérate No, ya se mueve Por allí Se va A ver el mueble Muy bien A ver ¿Qué? Se va moviendo poco a poco Vale, ya está Ya tenemos la primera asesina Zelda Era por la fiesta Que nos mataban A ver si es Bug O no es Bug O qué ha pasado Vamos a ver Y estos dos siguen hablando Yo es que no lo entiendo Habéis visto que ha muerto Una persona delante De vuestras narices Y no hacéis nada Espérate que Sí ¡Oh! ¿Qué ha sido Bug? ¿Qué ha sido Bug? ¿Qué ha sido Bug? ¿Qué ha sido Bug? ¿Pero qué está pasando? Ahora no ha sido el primero en morir ¿Otro Bug? No Los dos que querían Que ganaran Han muerto Bueno Ahora no ha muerto Por un Bug Ay, no puede ser Jolines No, tío No, no me gusta Bueno, va No pasa nada Va Esta gente No se ha enterado Aún De lo que está pasando Aquí ¿O qué? Jolines Jolines Nada me sabe súper mal Jopetas Eh, la muerte Sigue sin venir Señora Parca Mira, está ahí Está ahí fuera Contemplando el paisaje Nevado Mira, ahí está La señora Parca Jopetas Mirad la cara Que se le ha quedado Aarón La cara De Aarón Es brutal Si anda así Limpad los charcos Anda Oye Por favor Podéis parar de hablar Gracias Madre mía Bueno Pues nada Vamos a ver Quien gana Tenemos Dos asesinos Zelda Y Pablo Iglesias Voy Yo no quiero Que ganen Ninguno de estos dos Bueno Zelda me da igual Mira, ahí está El man en verde Por ahí va Bien Gracias El man en verde Gracias por matar Al político Muchas gracias Vengarás la muerte De Crazy Ah, para que sea Otro bug No No ha sido un bug Pablo Iglesias Ha muerto Muy bien Gracias por vengar La muerte de Crazy Estaré Muy agradecida Ahora si os habéis enterado De lo que está pasando Todavía no Estas dos están aquí Muy tranquilas Aquí sentadas Mirando el programa Diciendo Bueno, conmigo no va la cosa Yo no estoy aquí Mira Ahora Ahora se levanta María Ay, María María del Sol Algo de sitio Ahora Núria Núria Se mirando su foto Bueno Bueno Pues tenemos ahora Dos asesinos Igualmente Tenemos a Cerda Y a Alemán En Verde ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? La Parca aún sigue ahí afuera Espérate Que se venga de ella Por intentar la matar Y matar a Aarón Amo a Alemán En Verde Adiós Celda Vemos por aquí Aún los cuerpos Porque la señora Parca Se ha quedado aquí Atascada O no sé Qué leñi está haciendo Pero solamente Quedan ya Cuatro La mini De momento Se está salvando Vamos a ver Durante cuánto tiempo Ahora nada más Hay un asesino Vamos a ver Mini se levanta Ahora limpia el charco Ay Dios mío Vamos a ver Quedan cuatro Sims Nuria Emanen Verde Agonai O Mini Madre mía La manera hermosa Ya verás tú Me veo en final Final inesperado No sé por qué La técnica del Crazy Sims Vamos a llamarle ¿Vale? Será bautizado así A partir de ahora La técnica del Crazy Sims Durará hasta el final Con otro Traicionarlo en el último momento Y matar al asesino A ver, a ver Mini Mini pega a Agonai Nulia de momento No se ha estrenado No ha pegado Ni ha matado Ni nada Ni a Agonai tampoco Creo No Mini se cree súper fuerte Ahora Uy, cuidado Cuidado Agonai Adiós Agonai Agonai ha muerto Vamos a ver Si no es Bug No, no es Bug Vale Ha muerto Agonai Pues quedan Pues quedan tres chicas Nulia Mini o Eleman en verde Vamos a ver ¿Quién gana? Yo de esas tres Quiero que gane Mini O Nulia No sé Mini No, me quedo con Mini Mini Y me sorprendió Y me sorprendió mucho En su partida Porque no me esperaba Que fuera a ganar ella La verdad Pero mira Fue una batalla Bastante intensita La verdad Ahora lo que no sé Es donde voy a poner Estos cuadros Porque aquí Ni aquí Ni aquí Tengo sitio A lo mejor Los pongo por aquí Venga va Chicas Acabar con esto ya Ahora es el momento De hacer la técnica Del Crazy Sims Venga va Vamos 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 Quiero saber Quien gana Esta ronda Me va a saber Muy mal Por Aron Y por Crazy Porque Han sido los primeros En morir Van a decir No Pero bueno Habéis ganado Vuestra ronda Y ya tenéis que Quedar bien contentos Y eso que Aron Fue repescado Chicas ¿Qué hacéis? Ah Muy bien Le vacilas A una estatua Mini Muy bien Estás muy bien De la cabeza Si Si Estás muy bien De la cabeza Y tú Haces flexiones Encima del Político Pablo Iglesias Muerto Muy bien También Perfecto Perfecto Está muy tensa Mini Venga Mini Que tú puedes Mini Que tú puedes Mini Venga Chicos Se han quedado Un poco No sé Que haciendo Igual que La parca La parca Sigue ahí Señora Parca Cuando va Usted Entrar A la casa Para poder Hacerlo Ver los cuerpos La voy a Resetear Porque a lo mejor Se ha quedado Aquí un poco Estancada La pobre Pues no Pues no Señora parca Ahora Nuria Se pone a llorar Por algo A lo mejor Sentió Una fuerte Un fuerte Sentimiento A ver A ver Ahora Ahora se mueven Un poco Parece La parca Sigue estando Ahí Pero bueno Venga Chicas Ninguna Se decide O qué Mini Ha muerto ¿Ves? Lo que te digo La técnica Del Crazy Sims Si Mini Ha muerto Pues está Entre el Emana en verde O Nuria del solar Pobre Mini Ha muerto En la En las últimas Tampoco Había hecho Nada interesante La verdad Mini Pobrecilla Muy bien Y ahora ¿Qué? Emana en verde O Nuria Nuria O Emana en verde Y aún sigue La parca Y estando ahí Verdad Sí Mírala Ya se ha puesto contenta Bueno y Mini está segura pero estará en el quinto cielo no por ahí porque como que no puede estarlo Nuria ¿Qué eres asesina? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Ah mira ya ha venido la parca Menos mal Bien Nuria ¿Qué vas a hacer? Tienes que matarla Nuria Mátala Mátala Uy Dios Uy Dios Que se enfada la parca Como se enfada Como se enfade la parca Te pegó una paliza Hay alguno que le pegó alguna paliza a la parca Por matar a muchas O muchos sims o algo así Le pegó una paliza No me acuerdo a quién Mira a este A este le pegó una paliza Ay no me acuerdo Cómo es Quién era este Aquí aquí ¡Ay! A ver a ver La ha pegado La ha pegado La ha pegado El emanen a ella Sí Se cae al suelo Descansa en paz Mini Has cumplido muy bien Tu trabajo Bueno Pues a ver si te levantas Va Levántate Levántate Señora Ay Dios mío Que la ha tontado Te duele Ay Dios mío Que la ha dejado tonta Y la mata Ha ganado El emanen verde Desde Bueno Desde casi El principio Ha sido ella La que ha estado matando Y ha ganado ella Espérate Que a lo mejor hay bug Y ha matado la parca No Ha matado A Nuria Ha ganado esta ronda El emanen verde Final inesperado Porque no me imaginaba Para nada Que iba a ganar El emanen verde La verdad Pero bueno Las cosas son así Así que bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme vuestro like En los comentarios Dejarme escrito Si ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós